Hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Estar Bien. Gracias por acompañarnos allí del otro lado. Hoy con temas súper, súper lindos porque estamos en el mes de octubre, el mes rosa. Así que vamos a estar hablando porque esta semana, por supuesto, desde la provincia, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, el mamógrafo móvil, ya lo habrán visto recorriendo por toda nuestra ciudad, también por la provincia. Así que hoy vamos a estar hablando de ese tema. También les vamos a estar festejando cumpleaños en el segmento nutritivo y no puede faltar nuestro entrenamiento de cada lunes. Así que tenemos una hora colmada de actividades. Espero que nos acompañen. Recuerden que estamos a través del streaming por Facebook en Canal 3 Formosa. Allí vamos a estar acompañándolos y también por la pantalla de Canal 3. Pues prepárense, vamos a hacer un nuevo entrenamiento el día de hoy, en un ratito nada más. Así que van a prepararnos antes de comenzar a entrenar. Los invito a que me acompañen en esta ocasión a nuestro consultorio porque ya está aguardando nuestra invitada del día de hoy. Bien, ya estamos en nuestro consultorio del día de hoy. Por supuesto, en este mes de octubre, en este mes rosa, hoy también vamos a hablar de todas las actividades, de este mes de concientización y prevención aquí en Estar Bien. Y por eso ya le doy la bienvenida a la licenciada Tamara Labarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, licenciada? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Un gusto. Gracias a ustedes por estar aquí. Y por supuesto, en este mes, en estas actividades, con el mamógrafo móvil, con todas las actividades que se vienen realizando dentro de nuestra provincia, ya la hemos visto a la licenciada allí trabajando. Y es por eso que hoy queríamos hablar, ¿no es cierto?, de este mes tan importante, donde se concientiza, donde se previene sobre el cáncer de mamas en esta ocasión. Así es, así es. La verdad que octubre es el mes rosa, como lo llamamos, pero nosotros venimos trabajando los 365 días del año con el tráiler sanitario, con el mamógrafo móvil. Venimos recorriendo la provincia, los barrios, la verdad que venimos haciendo un trabajo muy lindo. Y aparte de eso, es algo que nos tiene muy contentos, porque la verdad que la concurrencia de las mujeres y la concientización ha cambiado bastante. Ha aumentado, nota que hubo un aumento. Exactamente, sí. Como que las mujeres ahora se controlan más, saben qué es la mamografía, qué la mamografía previene el cáncer de mamas. O sea que la verdad que gracias a esto que estamos recorriendo y haciendo una concientización, las mujeres sobre todo, las mujeres en este caso, porque los hombres son reacios, pero también hay cáncer de mamas en el hombre, obviamente, en una menor proporción, pero hay, las mujeres concurren al tráiler sanitario sin ningún tipo de problemas. Así es, con todo este trabajo que se viene realizando, bueno, en este mes donde se habla un poco más, porque como dice, el trabajo se realiza, ¿no es cierto?, durante todo el año. Cuando uno escucha la palabra cáncer de mamas, uno está alerta, escucha la información, hay mucha información, gracias a Dios, hoy por hoy, pero ¿a qué nos estamos enfrentando cuando se habla del cáncer de mamas? Bueno, eso, decir cáncer de mamas ya suena como muy fuerte. Sí, suena fuerte. Y al decir cáncer de mamas y una mujer que por ahí no tiene mucha información, como que, uh, me voy a morir. Pero hoy por hoy el cáncer de mamas detectado a tiempo se cura. Es lo que nosotros estamos tratando de incentivar, de promocionar y de que no llegue a ese caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Prevenir. La mamografía previene a tiempo el cáncer de mamas. Es el único estudio hoy por hoy que detecta precozmente el cáncer de mamas. O sea que es el estudio más importante, por eso se ve este trabajo, ¿no es cierto?, en toda la provincia. Toda la provincia. Y todo el año. Todo el año, exactamente, exactamente. En este mes en particular con muchas otras actividades, que ya nos va a estar comentando también, por supuesto. Pero, como siempre decimos, uno va hablando, va conociendo. Bueno, a medida que las mujeres van creciendo, saben los estudios que por ahí nos vamos haciendo. Hemos hablado con ginecólogas, hemos hablado con distintos especialistas. Y en este caso, cuando nosotros llegamos a cierta edad, aparece este estudio o por ahí se escucha hablar de ecografías mamarias. ¿Hay alguna diferencia entre ellas? Sí, en realidad, la ecografía mamaria está dirigida a mujeres, a jóvenes menores de 40 años. Con eso es como que se hace un control mamario. Ahora bien, a partir de 40 años se recomienda una mamografía anual. A partir de 40 años, siempre y cuando la mujer no tenga antecedentes familiares de cáncer de mamá directo. ¿Qué significa esto? Mamá o hermana. Si la mamá o la hermana tuvieron cáncer de mamá, entonces el control mamográfico comienza 10 años antes de haberse diagnosticado el cáncer en el familiar. Por ejemplo, si la mamá o la hermana tuvo cáncer a los 40 años, el control comienza 10 años antes, o sea, a los 30. Pero si no tenemos ningún antecedente familiar de cáncer de mamá, el control comienza a los 40 años y por ahí, generalmente las ginecólogas piden ecografía mamaria como para un control de rutina hasta llegar a los 40 años, que es lo que se recomienda. Así es. ¿Y cómo es el estudio? ¿Cómo una mujer que hoy nos acompaña en Estar Bien cumplió 40 y se está enterando que este chequeo, este estudio se debe hacer a partir de esta edad? ¿Cómo va? ¿Cómo se pide el turno? ¿A dónde se dirige? Bueno, nosotros estamos trabajando barrio por barrio, como te digo, todo el año. Bueno, hoy y esta semana estamos en el San Francisco, estamos viniendo del barrio Nancom, estuvimos la semana pasada y así nos vamos trasladando con el mamógrafo móvil. En el mamógrafo móvil en particular se trabaja de esta manera. El paciente se acerca al centro de salud o a donde está ubicado el mamógrafo móvil, con su documento en mano, se le toma los datos, datos personales, ingresa al tráiler sanitario. ¿Con qué se encuentra ahí cuando entramos al tráiler? ¿Con qué nos encontramos adentro del tráiler? Nos encontramos con... La primera vez que subimos, recién estoy llegando. Bueno, nos encontramos con un grupo de trabajo, un grupo de compañeros muy cálidos, porque somos muchos adentro del tráiler. Cada uno tiene su función y su responsabilidad y lo que nosotros tratamos es de destacarle ese miedo, porque al ver las maquinarias, a ver los equipos y como que, ¡uh! Eso, adentro del camión, que nosotros vemos el camión por fuera, ahí dentro están todos los aparatos, los equipamientos. Exactamente. El equipo de mamografía que está desde última generación es todo digitalizado. El paciente ingresa, se le realiza la mamografía. A medida que se le está haciendo la mamografía, nosotros ya estamos viendo su imagen porque se está digitalizando y escaneando las imágenes. Y usted, licenciada, está ahí atrás mirando todo lo que está haciendo. Sí, nosotros, si tengo que hacer la mamografía la hago, si la tengo que escanearla hago, si la tengo que digitalizarla hago, o sea, somos un grupo de… Todo en el momento. Todo en el momento. Sí. Las mamografías están siendo informadas por la doctora Sofía Zamudio, que es la coordinadora general de los tráiler y del programa de cáncer de mama. Y ella los hace los informes en el momento y los retira al paciente. A los 10, 15 minutos de haberse terminado la mamografía, ya lo está retirando. ¿La mamografía en qué consiste? En dos exposiciones de frente y dos exposiciones de perfil, o dos fotos de frente y dos fotos de perfil, si se quiere, como para entender. Y nada más. Y la paciente trabaja y a los 10, 15 minutos tiene sus resultados. Así es. Bueno, nosotros ingresamos. Quizás por ahí me da un poco de vergüenza. No quiero sacarme la ropa. Estoy ahí dudosa. Pero ahí adentro voy a encontrar a todo ese personal que me va a ayudar y a contener. Adentro voy a encontrar a un equipo de trabajo, que son mis compañeros de trabajo, de ruta, desde que comenzamos a trabajar. Y la verdad que tenemos colegas, mujeres y hombres. Si la mujer tiene un poco tímida, que se yo, le va a ser una mujer. Y si no, le va a ser un compañero. O sea, el que esté trabajando en ese momento. Generalmente somos todas mujeres y entonces a los varones los mandamos a digitalizar las imágenes como para que la mujer se sienta más cómoda. Obviamente nosotros le proveemos de una bata. O sea, suben temerosas, pero salen felices. Salen felices. Claro, que eso no sea un impedimento, ¿no es cierto? A la hora de decir, ay, no, no me quiero hacer porque a lo mejor tengo vergüenza o no me animo. Que eso no sea un impedimento. Ya eso no es un impedimento, porque la verdad que tratamos de darle calidad, calidez a la paciente cada vez que ingresa y la verdad que salen muy contentas. No hemos tenido problemas en ningún lugar donde hemos ido. Al contrario, que volvamos, que volvamos, que volvamos, pero bueno, tenemos que recorrer. La mamografía, ¿cuánto tiempo hay que hacer? Y la mamografía, si el resultado es normal, se recomienda una vez por año a partir de los 40 años. Sí, perfecto. Y en el caso, como nos dice, el paciente espera 10, 15 minutos, allí, ahí, ahí, mientras charla con todo este equipo. Sí, mientras charla o bajan, ahí, mientras están esperando abajo, ya se hicieron de amigas, ya compartieron experiencias, muchas mujeres. Ya charlaron, así que a veces bajan y siguen charlando, siguen, así que la verdad que es bastante bien, estamos trabajando y nos damos cuenta por el respaldo que nos da la gente en los barrios. Entonces decimos, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Sí, por supuesto. Y las pacientes que tengan algún resultado, las normales, ¿se le entrega en el momento? Eso, cuando, ahí en el momento de las personas se le entrega, pero ¿y si detectan algo? Bien, si se detecta algo en el momento, porque nosotros es un grupo de trabajo bastante grande y completo. Tenemos una, con nosotros viaja y va al lugar donde vayamos, una asistente social, que es la asistente social Gabriela Quiñones, que está asignada para el trailer sanitario y ella se encarga de gestionar y de articular, ya sea, si estamos en el interior, articula los hospitales de interior con el nuestro, en la madre y el niño están las mastólogas y la doctora Irala y la doctora Galloso, que son las que están atendiendo a las pacientes que se hacen las mamografías en el trailer. Bien. Si la paciente tiene alguna patología, automáticamente se le saca el turno, se le asigna un turno día, hora, entonces la paciente se va directamente a hacerse el estudio complementario si hiciera falta. Y si tiene alguna patología, ya las mastólogas se le asigna el turno con las mastólogas, o sea, se le allana el campo como para que ellas vengan y sigan su tratamiento sin ningún tipo de impedimento para que tarde su tratamiento. O sea, todo está contenido, está hablado, está acompañada esa persona y todo ya ahí en ese momento se le dio a los turnos. Todo, todo, no es que se le da el turno y se le mande a la casa y ya nos olvidamos a la paciente, no, no. Si la paciente tiene algo, es como que más nos interesamos en esta paciente, le sacamos los turnos, ya sea para los estudios complementarios como ecografía o focalizado o ya fuera el estudio que tiene que hacerse, se le saca un turno con las mastólogas y nada, y le hacemos el seguimiento. Exacto. Si tiene que venir el lunes y si el lunes no viene, ya la estamos llamando, que qué le pasó, que por qué no vino, que puede ser que por una cosa u otra no pudo haber venido al turno, le volvemos a asignar el turno y así, pero no la dejamos sola. Sola, eso es importante, hacérselo saber, ¿no es cierto? Y bueno, ahí como nos dice, se hace un seguimiento a esta persona y como decía hoy, hoy por hoy, tiene un tratamiento. Tiene un tratamiento, sí. O sea, tiene una cura también. Obviamente. ¿Cómo es el proceso una vez que, bueno, ocurre? Una vez que la paciente, en este caso, bueno, normal, se va a su casa, pero si tiene alguna patología, se le saca los turnos con las mastólogas. En este caso, si fuera algo más, como por ejemplo, una imagen rara o qué sé yo, que pueda llegar a llamar la atención a las mastólogas, la paciente se le hace una biopsia. Obviamente, eso ya están a cargo de las mastólogas. De las mastólogas. Las mastólogas la van a biopsiar, esa biopsia se manda a analizar si es benigna o no, eso ya dependiendo del resultado que venga. Y ahí comienza su tratamiento con las mastólogas, ellas las derivan a la oncóloga, si es necesario hacerse radioterapia, quimioterapia. Tenemos todo acá, acá, gracias a Dios, en la provincia tenemos todo, sin salir de la provincia. Nuestra salud pública, nuestra política de salud, la verdad que no le podemos envidiar a nadie, porque tenemos todo, todo. La paciente, desde que se hace una mamografía hasta su radioterapia, quimioterapia, lo tiene aquí en Formosa. No tiene que ni moverse y sobre todo gratis. Eso le iba a consultar a todos los que se tengan que hacer desde el momento que fue detectado, está todo cubierto, ¿no es cierto? Bueno, la mastóloga, para informar, es quien revisa las mamas, es la encargada, por eso se le dice mastóloga, porque hablamos de oncólogo, hablamos de mastólogo. Sí, la mastóloga especialista en mamas, obviamente, nosotros la derivamos a la especialista en mamas. No va a ir deambulando, no, ella va con la especialista en mamas, que en este caso, con las doctoras que estamos trabajando, con las profesionales que estamos trabajando, es con la doctora Galloso, que está en la madre del niño, y la doctora Irala, que está en la madre del niño. Porque todas las mamografías que tienen alguna patología son derivadas al hospital de la madre del niño, donde están estas dos profesionales, que son las que se encargan de atender las pacientes del tráiler. Del tráiler, exactamente. Así que, y bueno, algo muy importante, que todo es el proceso que ya estará acompañada por las mastólogas, controladas, ya todo lo que viene, el tratamiento que se hace, lo puede hacer en su provincia, va acompañado también, además de los profesionales de aquí, la familia cerca. La familia cerca, que es muy importante la contención familiar. Todos los días estamos derivando mujeres con alguna patología y son atendidas rápidamente. rápidamente, cuando se le detecta sobre todo que tiene alguna, algo que le llame la atención, automáticamente ya son biopsiadas, que el que sabe del tema de medicina, las biopsias, las biopsias se hacen con agujas que son carísimas, carísimas. Todo eso lo hacen sin abonar nada. Todo cubre nuestra salud pública. Así que la verdad que es un trabajo, el trabajo que hay detrás de acá, de todo esto, porque uno ve, ah, el camión, el amoráfico, ah, se hace una fotito y chao. No, lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás es muy grande. Y todo lo que hay dentro del equipamiento. En el tráiler sanitario se hace ecografía, tenemos laboratorio, electro, la mamografía, radiografía digital. O sea, esos camiones están completamente equipados y al alcance de cualquier formoseño. En este caso que estamos ahora haciendo mamografía de cualquier formoseño, al alcance de las manos. Un estudio muy caro y al alcance de las manos y totalmente gratuito. Así es, y bueno, y en este mes, Rosa, ¿hay alguna actividad? El 19 de octubre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, los tráiler sanitarios van a estar trabajando en forma simultánea. Así que vamos a andar por los barrios, por el interior, por el centro de la Plaza San Martín, como todos los años. ¿Cuántos tráiler sanitarios? Son dos, dos tenemos. Y los dos estamos trabajando simultáneo. Y de todos modos, las personas, las mujeres que no puedan acercarse al tráiler sanitario, en el Hospital de la Madre y el Niño están los mamógrafos fijos. Está en la Madre y el Niño, de 8 de la mañana, ahora se extendió los horarios, hasta las 20 de la... Es de corrido. Es de corrido. Por orden de llegada. No tienen que ir ni a las 5 o 6 de la mañana a sacar turn, ni nada de eso. Llegan, se anuncian que quieren hacerse mamografía, van al servicio de mamografía y automáticamente son atendidas. Hospital Madre y el Niño. Después hay en el Distrital 8, también, de la misma manera, es por orden de llegada. En el Centro de Salud de la Nueva Formosa, también. O sea, esos son los mamógrafos fijos que estamos teniendo y están trabajando. En el 2 de abril, también, sí. Por orden de llegada. Las que no puedan acercarse al tráiler sanitario, o quizás ya no llegue al cupo, porque a veces se van ya sobre la hora, o cuando ya no fuimos, que no se desesperen, porque sí o sí, si se van al hospital, le vamos a atender. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por visitarnos, por su tiempo, por toda esta información. Y bueno, a seguir trabajando como lo hacen todo el año. Nosotros desde nuestro lugar también ayudando a difundirlo. Así que muchas gracias y un placer que nos haces. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, nosotros hablando, por supuesto, de este mes rosa, mes tan importante, a seguir, ya saben, a prevenir, sobre todo, como dijo la licenciada. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero quédense ahí, porque enseguida venimos con ejercicio. Vamos a mantenernos en movimiento. Así que prepárense y después del corte entrenamos juntos. Bien, ya están preparados, imagino, después de este corte, esta pequeña pausa, porque miren cómo estoy. Ya estamos preparados para entrenar. ¿Con quién vamos a entrenar el día de hoy? Aquí a mi lado está el profe Ezequiel Valenzuela. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo andan, Ani? ¿Todo bien? El conocido profe Chuchu, le dice al profe. ¿Cómo está, profe? Todo tranquilo, muy bien. Muy bien, preparados del otro lado. Yo imagino ya, les dimos una pequeña pausa, hicimos un corte para que se preparen. ¿Tenemos que preparar algo así como estamos? Así como estamos, no necesitamos nada. ¿Ya estamos perfectos? Sí, la verdad. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, profe? Vamos a hacer, como siempre, como inician todos mis entrenamientos, vamos a hacer unos ejercicios de movilidad. Bueno, vamos a hacer... Activamos el centro, el core, y después vamos a hacer unos trabajos de fuerza de miembro inferior, con las piernas. Con las piernas, buenísimo. Sin peso, sin nada. Sin nada, el profe viene con mucha, mucha, mucha energía, porque ya empezó también usted a entrenar, lo estuvimos viendo por la cancha. Sí, sí, ya arrancamos. Me preguntan si es el mismo, profe, es el mismo. Sí, sí. Es el mismo que está entrenando a la Unión de Formosa. Soy el mismo. Pero no nos va a hacer entrenar así de fuerte a nosotros. No, no, no. Ah, bueno. Ahora no. Ahora no, bueno. Más adelante capaz de decir que voy a traer unas pesas, unos discos, así que ahí puede ser. Bueno, no den ideas del otro lado, por favor, les pido. Ahora sí, profe, ¿cómo arrancamos? Vamos a arrancar el piso. Bueno. Muy fácil, este ejercicio lo conocen. Sí. Vamos a trabajar la columna. Ahora al famoso gato bueno, gato malo. Ahí va. O gato camello, como quieran llamarlo. Sí. Movimiento para empezar a movilizar, ejercicio para empezar a movilizar la columna. Bueno. Tenemos que acordarnos o recordar que la columna es el que recibe todo los contactos de afuera. Perfecto. O sea, tenemos que, antes de arrancar a entrenar, siempre tenemos que tener la columna preparada para los estímulos que podemos recibir del exterior. Aparte, ¿lo usamos? En este caso, entrenar. Ah, entrenar expertamente. ¿Estamos? Bien. Bien. Vamos, Dani. Este movimiento ya lo conoce la gente, lo conocen vos, lo conocen todos. Suave. Sí. Siempre, antes de arrancar, 10, 12 movimientos. Sí, hace sentir. Como extensión número uno. Preparando la columna para lo que sigue. También dándole rotación, Dani. Suave. Movimientos muy básicos. Eso. Hacelo tres, cuatro por lado. Y cambiás. ¿Estamos? Dos ejercicios para columna. Cambiamos. Eso. Perfecto. ¿Estamos? Y vamos a la hiperextensión. Sí. Nos tiramos al piso. Suave. Leve hiperextensión con doble rotación de un lado. El otro. Recuerden que todos los trabajos de movilidad tenemos que ir acompañados con los trabajos de respiración. Repetimos otra vez. Eso. Y vamos hacia atrás. Una vez que salimos atrás. Movimiento también en onda. Ahí se me cagó. Cagó el micrófono. Ponemos. Seguida, Dani, seguida, Dani, seguida, Dani haciendo. Perfecto. Uno más. Eso. Eso. ¿Estamos? Y le damos un poco de flexión a la cadera. ¿Sí? Lleva una pierna bien adelante. ¿Sí? Y le das rotación. Eso. El mismo lado que adelantás. El mismo lado que vas a mover. ¿Estamos? Eso. El otro. Cambialo. Ahí vamos. Estamos estos movimientos básicos. Seguida haciéndolo, Dani. Voy a... Mientras... Mientras voy a explicar. Bueno. Algunas cosas son movimientos de inicio para cualquier actividad física. ¿Sí? No importa qué entrenamiento, qué tipo de entrenamiento van a hacer. Hay que recordar que el cuerpo es único. ¿Sí? Y se trabaja casi de la misma manera para empezar. Sí. Y después del otro lado hay que hacer 10, 12 movimientos por cada lado. Y empezar a darle el cambio. ¿Estamos? Perfecto. Hicimos en total ¿cuántos ejercicios? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Estás? Cuatro simples ejercicios que nos permiten preparar el cuerpo para lo que sigue. ¿Estamos? Bueno. Dani. Buena apertura. Sí. Buena flexión. ¿Sí? Y avanzás. ¿Estás? Llegás a una plancha, a un puente. Hombro, hombro y volvés. ¿Estás? Arriba. Este movimiento lo vamos a repetir 5 o 6 veces. ¿Sí? Para activar. ¿Estamos? Nosotros vamos a mostrar dos veces. Perfecto. ¿Estamos? Vamos otra vez. Partimos de una flexión. Sí. Semi profunda. Y avanzar hasta llegar a una posición de puente. ¿Sí? Tocar hombro cruzado. Tocar hombro cruzado. Y volver. ¿Estamos? Actividad número 1. Bien. ¿Sí? Esta la vamos a repetir 5 veces. ¿Está? Como actividad número 1. Bien. ¿Estamos? Para darle continuidad al trabajo de movilidad. ¿Está? Ejercicio número 2. Cuadrupedia. ¿Está? Ejercicio muy fácil. Sí. ¿Sí? Pero tiene un poco de complejidad al coordinar los movimientos porque son cruzados. ¿Estamos? A ver. Se ponen en cuadrupedia al otro lado. ¿Sí? Y van a extender un brazo. El brazo derecho. Brazo izquierdo. La pierna izquierda. ¿Está? Bien. Entonces hacemos así. Seguime, Dani. Brazo derecho para trabajar la estabilidad del hombro. Sí. Y cruzalo. Eso. Mantengo unos segundos. Y bajás. Trabajamos el mismo lado. Y otra vez. Eso. Ahí está. Perfecto. Una vez más. Eso. Mantén la estabilidad. Perfecto. Cambio. Va. Eso. Hacé tres. Busca la estabilidad. Otra vez. Eso. Perfecto. Este ejercicio es fundamental para iniciar, hacer la activación, ¿sí? De todo el centro. Porque demanda mucha estabilidad. Aparte del centro, demanda mucha estabilidad a nivel central, a nivel del escapular. Bien. ¿Sí? A nivel también del miembro inferior porque se trabaja en el eje de patrones cruzados. Entonces requiere un poco de mayor estabilidad para hacer el ejercicio. Puede pasar que sintamos así que... ¿Estamos? Sí. Algunas personas no tienen mucha estabilidad en el centro y en los hombros les cuesta mucho este ejercicio. Pero con práctica y perseverancia lo van a lograr, profesor. Claro, son movimientos que hay que entrenarlos, ¿sí? Como todos los ejercicios. Vamos a una plancha lateral. A ver. Sí. Lo vamos a hacer de entrada isométrico para mantener la estabilidad, ¿sí? Sin agregar complejidad ni nada. Esto lo vamos a mantener 10 segundos. ¿Sí? No empiece a temblar, Daniel. ¿Estamos? ¿Listo? Cambiamos del otro lado. Otro 10 segundos. Se tiembla, chicos. Eso. Busco la estabilidad. Vale. Arriba. Eso. Y mantengo también 10 segundos, ¿sí? Por ahí a una persona que nunca trabajó este tipo de ejercicio le va a costar trabajar en esta posición. Para ese tipo de personas hay una progresión a seguir. Sí. Manténs la flexión de rodilla. Está, de abajo. Y hace el despegue. ¿Está? Entonces lo mantén así, brazo arriba. Ahí. Eso. No haces apoyar tu pie en el otro pie. Este. Ahí, así como estoy yo. Ah. ¿Está? Entonces ahí cuesta menos, ¿sí? Mantener esta abrilidad. Esto es una progresión antes de llegar al ejercicio anterior. Ahí se siente un poco más fácil. Exacto. Bien. Entonces lo que queremos hacer es lo siguiente. Sí. Vas a pasar de los tres movimientos que hicimos, ¿sí? La caminata. Sí. Al puente. Sí. Toco hombro, toco hombro. De la misma postura, ¿sí? Pasamos a un puente lateral, ¿sí? Y ahí le vamos a dar un poco de rotación. Buena. ¿Está? Ahora te lo voy a mostrar yo. Sí, a ver. Sí, sí, sí. Vamos a mirarlo todos al profe. Vamos. Avanzamos. ¿Sí? Hombro. Hombro. Bajamos. Sin apoyar. Acordate del puente, no se ve. Ahí, ahí, ahí. Y giramos. Mantenemos 10 segundos a un lado. ¿Sí? Mantenemos otro 10 segundos al otro. Volvemos a la posición inicial. Extendemos y volvemos a la posición de parado. ¿Cómo aportamos el rodillo? ¿Está claro todos esos movimientos? ¿Sí? ¿Te animás a ser sola? Acordate. Avanzar. Sigue. Flexionar, quedar antebrazo al piso. De esa misma postura, trabajar a una rotación, cambiarla y volver. ¿Te animás? Vamos a intentarlo. ¿Querés repetirlo tres veces? Bueno. ¿Sí? ¿Vamos? Dale. Va. Vamos, avanzamos. Puente. Flexión. Giro de un lado. Giro del otro. Subo y voy a ponerme de pie. ¿Estamos, Dani? Pero no llegamos a subir así tan fácil. Dale, continuidad. Bueno, es solo una activación rápida y muy dinámica que se puede hacer. Bueno. ¿Estamos? ¿Te animás a ser sola? Sí, a ver. A ver, yo te corrijo. ¿Vamos? A ver, a ver. Dale. Vamos, Dani. Vamos para adelante. Eso. Ahí. Flexión. No rompas el puente. Perfecto. Lateral. Controlada siempre. Otra vez. Sí. Extendé. Volvé al puente estirado. Dale. Arriba. Arriba. Y volvé a la posición espectacular. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Este tipo de ejercicio, aparte de ser dinámico, requiere mucha concentración. Entonces, hay que mantener solamente un orden. No pasa que es la presión porque el profe está mirando. Lo está corrigiendo. Bien. Entonces, estamos activados a nivel central. Sí. Estamos. Bien. Podemos hacer los trabajos del miembro inferior. ¿Está? Buenísimo. Me imagino que te acordarás de las tocadas. Sí. Me acuerdo. Me acuerdo. Vamos a hacer unas tocadas simples. Sí. Pero lo que yo le voy a pedir al resto del público. Sí. Sí. Darle un poco de dinámica. Cuando trabajamos con poco peso, entonces no tenemos, no tenemos, si lo hacemos muy lento, no le damos intensidad. Cuando trabajamos con poco peso, hay que darle intensidad desde el movimiento, desde la ejecución. Entonces, hay que tratar de hacer movimientos controlados y con buena velocidad. Bueno. ¿Está claro? Dani, ¿te animás a hacer 10 tocadas? 10, bueno. Con buena velocidad estática. ¿Sí? Para no complicarte. ¿Sí? Pierna atrás. ¿Sí? Bajar. Subir. Bajar. Subir. ¿Está no? Pero llegamos bien a las tocadas. ¿Sí? Completa. ¿Hasta el piso tiene? Hasta el piso. Sí. Súper controlado. Está 10 segundos. ¿Te animás? ¿Dale? ¿Con usted, profe? ¿Con usted? Vamos. Dale. Vamos luego juntos. Listo. Yo te cuento. Va. Dale. Uno. Dos. Dale. Más rápido. Tres. Vamos, Dani. Cuatro. Cinco. Es seis. Siete. Ocho. Nueve. Y cambio. Dale. Va. Uno. Dos. Tres. Dale. Más. Cuatro. Más. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Está? ¡Wow! Estaba pidiéndome un poco. Mucho, profe. Te estaba observando. Entonces, cuando trabajamos con el peso corporal, la manera de dar la intensidad. Que sea rápido. No, no. No es que sea rápido. Capaz que para vos puede ser rápido, para mí puede ser lento. Claro. Estaba la ejecución, tiene que tratar de ser la mejor, ¿entendés? Bien. Entonces, los músculos tienen mayor intensidad para el trabajo. ¿Estamos? Buenísimo, buenísimo. Ahí Lucas se está haciendo gracioso, enseguida lo voy a hacer que vengas unas estoscadas acá. Entonces, fíjate, hicimos trabajo de fuerza para las piernas, piernas y glúteos. Piernas y glúteos, sí. ¿Está? Por ahí hay personas, como en el trabajo de zona media, que le falta fuerza y estabilidad, estos ejercicios son complejos cuando se trabajan de forma unipodal. Unipodal quiere decir a una pierna. A una pierna. ¿Está? Entonces, la progresión que le podemos dar para que gente grande o gente que le falta estabilidad a nivel de cadera, de rodillas, de tobillos, una silla, una pared, ¿sí? Entonces, buscan un apoyo superior y no tienen problema para el movimiento que queremos trabajar. Claro, perfecto. ¿Estamos? Bien. Ejercicio 1, dominante de rodillas, es tocada, simple. Simple. ¿Estamos? Bien. Trabajo para glúteos. A ver, glúteos y isqueos. Hacemos al piso. Está esto también, poco peso, ¿sí? Y le damos elevación de cadera. ¿Estamos? Arriba, Dani. Empuja fuerte y mantenés dos segundos arriba. ¿Estamos? Va. Arriba, uno, dos, bajo. Arriba, uno, dos, bajo. Ese movimiento, repetilo. Dale. Bueno. Va. Arriba, mantenés otra vez. Dale. Eso. ¿Está? ¿Está? Dale, dale más. Dale más. Y ahora le das velocidad. Vamos. Velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad. Más. Eso. Arriba, cambio. Va. Dale. Mirá que te estoy controlando. Arriba, arriba, arriba. Eso. Eso. Dale. Dale. Y pausa. ¿Está claro? Pero, esta combinación es muy buena. Sí. Sí. Porque trabajamos todo el miembro inferior, ¿sí? Todo para el dominante de rodilla y dominante de cadera, ¿sí? La zona anterior y posterior de la pierna. Bien. ¿Está claro? Hombres y mujeres hacen este ejercicio, profe. Exactamente. Sí. Es fundamental. Es para todo. Es para todo. Más allá de la estética, también sirve mucho para la vida diaria. La vida diaria. Exactamente. Sí. Porque te da fortaleza, entonces te permite que tus desplazamientos te cuesten menos. Esa es la idea, justamente, de todo entrenamiento. ¿Profe, usted da clases mixtas? Sí. Siempre. Bien. Siempre, siempre, siempre. Así que, bueno, ahora estamos arrancando un nuevo ciclo en un nuevo espacio acá en Formosa, en el gimnasio de Rossi Braquante y el paso tiro. Le iba a preguntar, le iba a preguntar. Obviamente, le mandamos un beso a Rossi, que también siempre tiene la mejor. Y ahí está, profe, ahora en qué dirección estaba. Así tomó aire, cuente, hable, profe, hable. El gimnasio estaba en Salta al 9.54, entre 9 de julio y Sarmiento. Está más cerquita del cañera. Estamos cerquita acá, así que. Ahora estamos cerquita. ¿Estaba todos los días? No, lunes, miércoles y viernes, por la mañana de 8 a 9 y media y por la tarde de 2 a 6 y media. Buenísimo, ahí te vamos a hacer el repaso. Pero todavía no terminó la rutina. Ah, perdón, ya quería cortar. Ya estábamos a pasar todo el año. Lo primero que hicimos solamente fue la activación. Esto fue la primera parte del circuito 1. Bien, lúteos, ¿qué nos falta, profe? Otra vez, ejercicio, segundo ejercicio para piernas y lúteos. Sí, las famosas sentadillas. Bien. ¿Está? Esto lo puedo hacer, lo vamos a hacer también. Esto te va a salir un poco mejor porque vamos a trabajar de forma bipodal. O sea, dos piernas, las sentadillas comunes. ¿Está claro? Bien. ¿Estamos? Hay una duda que siempre tengo. ¿Hasta dónde tienen que llevar las sentadillas? Depende de lo que te permita la... El cuerpo. ...tu articulación. Hay personas que pueden bajar a menos de 90 grados. Hay otras que pueden hacer sentadillas profundas. Pero también todo eso depende también de la... ¿Y cómo hacemos que nuestra espalda quede recta y que no se nos va a bajar? Y si hay personas que... Pero esta es la sentadilla no es la mejora de un día para el otro. Claro. Es un trabajo continuo. Es lo que hicimos primeramente que es el trabajo de movilidad. Y después darle el movimiento que corresponde. Bien. Pero bueno, no todas las sentadillas son iguales para todos. Para Vaya, cambiando. Claro. ¿Estamos? Tercer ejercicio. Dale también velocidad a esta sentadilla simple. Sí, dale un poco de rotación en las piernas. Entonces tenés más rango de movimiento. Y le das. Vamos. Abajo. ¿Listo? Vamos, Dani. Dale. Te sigo. Va. Uno. Diez segundos. Dos. Dale. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Más. Rápido. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Este es una ejercición. El número tres. ¿Está? ¿Y cómo vamos a hacer la rutina? Vamos a combinar ejercicio número uno con ejercicio número tres. Bueno. ¿Se va? Entonces vamos a hacer doble sentadilla. Sí. Bipodal por dobles tocadas alternas. Bueno. Sería la combinación del cuarto. La combinación. ¿Está? Sería doble sentadilla. Uno. Dos. Arriba. Uno. Dos. Ahí está. Esos dos juntitos. Dos juntitos. ¿Estamos? Uno y tres. Estamos doble por doble. ¿Voy a hacer solito de vuelta? No, te sigo. Vamos. Dale. Ahí va. Escucha. La estocada que sea la correcta. Hacela completa. La estocada. O sea, después que hacemos las dos sentadillas. Hacemos las dos tocadas. Una. ¿Está? Simple. Para la gente que está en su casa y tiene problemas de estabilidad, recuerden, estos ejercicios lo pueden hacer con apoyo de los miembros inferiores. Tráganme un ejercicio, por favor. Vamos. Vamos. Son 10 segundos. Ok. Mantienen la coordinación. Cuesta. Cuando cuesta un poco el ejercicio, la coordinación también va disminuyendo. Vamos. Va. 1, 2. Cambio. 1, 2. Otra vez. 1. Vamos, Dani. 2. Cambio. 1, 2. Sigo. Cambio. 1, 2. Cambio. 1, 2. Sigo. Dale. 1, dale. 2, dale. Dale, dale. ¿Está? Bien. Ahí está. Perfecto. ¿Está? Entonces decimos, fíjate, decimos tres ejercicios simples. No requiere de cosas extras para trabajarlo, sino con el propio peso. Recuerden que la intensidad y la dificultad le vamos dando el día a día cuando va mejorando. Esto es un trabajo que hay que hacerlo de forma progresiva, ¿sí? Primero, como yo siempre digo, tenemos que aprender el movimiento, ¿sí? Antes de aprender el movimiento con peso, ¿sí? Porque si no te sale el movimiento correcto, es una sobrecarga a nivel articular que es innecesaria. Así es, así es. Así que, bueno, además de hacer ejercicio, aprendemos siempre, profe. Con usted, me fue el teléfono. Chico, ¿qué pasó? El profe me hizo hacer mucho ejercicio hoy. Así que, bueno, hoy trabajamos esta parte. Seguramente se van a venir más rutinas, pero obvio que queremos saber, vamos a ir poniendo acá el nuevo gimnasio donde lo vamos a encontrar, profe. Exacto. Se llama Rossi, ¿no es cierto? Sí, Rossi Brackenich, muy conocido. Se llama así, igual, igual, igual. Así que lo pueden encontrar, profe, ahí. Y si no, en su Instagram. Tú dos y en bajo cuatro ocho. Ahí están todas las consultas. Me preguntaron el otro día si tenía horarios, cómo eran sus horarios. Todas las consultas al Instagram del profe. Próximamente, después nos pasa, profe, y lo pasamos. Igual, igual, es complicado conseguir horarios, turnos, así en entrenamiento grupal y ahora, porque estamos en temporada alta para los gimnasios, donde todo el mundo ahora quiere... ¿Por qué es la temporada alta, profe? Díganos, háganos su descargo. ¿Por qué ahora todos quieren hacer gimnasia? Y hay gente que no entrena durante todo el año, ¿sí? Y hay gente que entrena los últimos tres meses. Y quieren así como todo rápido. Y sí, quieren hacer todo lo que no se hace en un año en tres meses. Entonces, estamos medio complicados, pero bueno. Pero lo importante es que arranquen y que no dejen después la temporada. Sí, esa es parte de nuestro trabajo, mantener la motivación para que entrenen todo el año y no solamente tres meses. Así es, así es. Así que, bueno, nosotros hasta aquí llegamos. Vamos a hacer una breve pausa para continuar. Ya viene el segmento de nutrición, por supuesto, a cargo de las licenciadas. Profe, lo espero el próximo lunes. Dale, sí o sí. Gracias, profe. Nos vamos a un pequeño corte y ya venimos. Bien, ya estamos, por supuesto, en nuestro momento de hablar de nutrición. Y hoy con invitados súper, súper, súper de honor porque están cumpliendo años y nos vinieron a visitar aquí en Estar Bien. Estamos hablando desde el Ministerio de la Comunidad, el Plan Nutrir, este programa tan, pero tan especial que está cumpliendo años. Y presento a este equipazo que hoy vino aquí a visitarnos y a contarnos todo sobre este hermoso programa. Y ya le doy la bienvenida porque está aquí conmigo la Coordinadora Ejecutiva Anaí Santander. Hola, Anaí, bienvenida. Muchísimas gracias, Daniela, por invitarnos. La verdad que es un lujazo estar acá en tu programa. Muchas gracias. Y acá, del otro lado, la salud a nuestra LIC. Es nuestra LIC, pero hoy la vamos a presentar como la licenciada Mariana Dupuy del Plan Nutrir. Mariana, ¿cómo estás? Hola, Daniela. Muy bien. Hoy, desde otro rol, te vamos a conocer tu otra parte, ¿no es cierto? La otra faceta. La otra faceta desde el Plan Nutrir. Así que, bueno, pero por supuesto vamos a empezar a hablar. Tengo unos productos hermosos acá con este bolsón que recorre, ¿no es cierto?, nuestra ciudad, nuestra provincia, Anaí. Y queremos saber acerca del Plan Nutrir. Contanos, ¿hace cuánto tiempo nació? Bueno, el Plan Nutrir nace en el 2018, el 16 de octubre del 2018, dando respuesta justamente a esta situación de emergencia alimentaria que estaba sufriendo el país en ese año. Y, bueno, el gobernador sabiamente puso en condiciones todo, para que se dé todas las condiciones para que este plan pueda avanzar. Y, bueno, este plan, como siempre contamos en todos los lugares donde visitamos, es un plan tan integral, ¿sí? Porque, por un lado, están los productores paiperos, que son los que proveen de estos productos frescos que podemos ver aquí. Oh, esto que está acá en esta bolsita. Exactamente. Están colores. Estamos constantemente en contacto con diferentes consorcios y grupos de productores que nos están proveyendo de estos productos. Y también, una parte que es los productos secos que complementan a este bolsón Nutrir. Así que, bueno, estamos cumpliendo cuatro años y queríamos venir y contarte cómo estamos trabajando con este Plan Nutrir, y la importancia que tiene. Qué lindo. Bueno, feliz cumpleaños. Obviamente, es un programa que vino a cambiar muchas vidas, que vino a estar presente en las mesas de muchos formoseños, ¿no es cierto? A que estén bien alimentados. Y aquí, con Mariana, nosotros siempre hablamos de lo importante, que es estar bien nutridos, Mariana, ¿no es cierto? La buena alimentación. Y este programa ayuda a que estemos bien alimentados. Porque, como siempre hablamos de los macronutrientes, tiene todos los nutrientes que debemos comer de forma diaria. Sí, tiene las proteínas, que en este caso están el pollo y el huevo también. Tenemos todos los vegetales, que van a ser las vitaminas y minerales. Y tenemos los hidratos de carbono, que tenemos las pastas, el arroz, el arroz poroto, el fideo, creo que te lo nombré. Y proteína también, la leche que se entrega. Así que es súper completo hablando nutricionalmente. Así es. Y bueno, ahí está viendo todos estos macronutrientes, como nos dice nuestra licencia. Como decimos, nuestra nutriestrella, que se la prestamos a ustedes de vez en cuando. Se nos prestaron, así que gracias, gracias al Plan Nutri. Porque nos presta siempre a la licenciada. Hablando, bueno, aprendiendo, ¿no es cierto?, acerca de estos macronutrientes también. ¿Cómo llegan los productos a la mesa de los formoseños? ¿Qué días? ¿Cómo es la distribución y el trabajo que se realiza? Desde el Plan Nutri, venimos, o sea, lleva un trabajo de organización diaria, semanal, mensual. O sea, todos los días nos vamos organizando el trabajo para que esto llegue de la mejor manera a la mesa de los formoseños. Vas desde la organización con los productores paiperos en el interior, que por lo general son cinco localidades constantes que nos están proveyendo, pero son más o menos entre 15 y 17 localidades según la temporada que nos proveen de diferentes productos. Porque cuando es temporada de curcubitácea, ¿qué son las curcubitáceas? Los zapallos y demás. Vamos más a la zona centro a buscar esos productos. Y cuando es todo lo que tenga que ver con hoja y demás, estamos más en la parte subtropical norte, que es lo que es Laguna Neyné, Riacho Jet, Tres Lagunas. Y también Pirané nos provee varios de estos productos. Por ahí por lo general de Pirané traemos zanahoria y otras verduras que nos están teniendo en otras localidades. Pero bueno, ese trabajo lleva una organización con el grupo de productores. Que lleva también una logística donde mandamos nuestros camiones, donde ahí se cargan todas las mercaderías, vienen, traen a nuestro galpón de acopio que está en el parque industrial. Y bueno, en el parque industrial se hace la clasificación, se hace la distribución de cuánto de estos productos van a llegar a cada centro, porque tenemos siete centros de distribución en toda la ciudad capital, en diferentes barrios. Cuatro están en el circuito 5, que son en las Orquídeas, 7 de Mayo, el Porvenir y el Leva Perón. Y los otros tres están, uno en el barrio La Pilar, otro está en el Lote 111 y otro en el Isbel Riviera. También distribuidos. Y prontamente vamos a tener tres centros de distribución nuevos, uno va a estar en el San José Obrero, otro en la Nueva Formosa, están en proceso de construcción y otro en el barrio La Paz. Entonces va a haber un reordenamiento también para que la gente le quede un poco más cerca, ir a buscar sus bolsones y demás. O sea, es un trabajo constante. Una vez que está todo organizado de cuánto producto lleva, según la cantidad de beneficiarios que tengan cada centro de distribución. Hay un control, hay una lista de todos los que reciben, ¿no es cierto? Todos son 17.500 beneficiarios distribuidos en estos centros de distribución que todo esto llegue de la mejor manera posible a las mesas formoseñas. O sea, que también es todo un trabajo, ¿no es cierto?, en conjunto, porque también trabajan ahí con, como me estás contando, las chicas de Potenciar, cuando nos contás acerca de, dependiendo de las verduras que ustedes van buscando, también tienen chance de distintas localidades. Exactamente. Bueno, nosotros estamos constantemente en el trabajo de la organización de que para que estos productos lleguen bien a las mesas formoseñas y para esto necesitamos nada más y nada menos que más de 200 personas en la logística. También tienen la opción de que les digan qué pueden cocinar, porque me imagino que con tantos productos las ideas se terminan en algún momento. Nosotros estamos desde que arrancamos con el plan Nutrir armando recetas para justamente darle ideas a ellos de todo lo que se puede hacer con los productos que incluye el bolsón. Por ahí siempre ponemos de ejemplo la rúcula, el ejemplo constante que ponemos, porque... ¿Qué hacemos con la rúcula? Claro, es como, ¿qué hacemos con la rúcula? Más allá de la ensalada que se puede hacer, ¿no? Entonces, ahí entran todas las recetas que va trabajando la Nutrir con su equipo para ir incorporando estos productos en la dieta de ellos de la mejor manera posible. Y en este caso, acá veo productos de Nutri4 también. ¿En qué momento llega el bolsón estos productos? Trabajamos bastante con la empresa Nutri4, que es lo que nos proveen la Nutrichoco y el mate cocido, todo lo que es con vitamina para los chicos. Y las mermeladas. Acá tenemos tres mermeladas que son... Va una en el bolsón, de acuerdo justamente a los productos que están también en temporada y trabajan con los productos en temporada. Cuando es época de zapallo, ellos hacen la producción de mermelada de zapallo. Cuando es época de cítrico, hacen la mermelada de pomelo. Y acá, bañada. Y en la época de banana, la mermelada de banana. Entonces, siempre estamos contando con la mermelada y con el producto que está también en la estación. Y bueno, y la Nutrichoco y el mate cocido, que son riquísimos. Son estrellas. Exacto, son estrellas, los bolsones, sí, exactamente. Y bueno, tenemos las pastas frescas, el azúcar que siempre va, el arroz que siempre va, el dulce de batata que también va de... Estos productos vamos rotando en los bolsones, vamos rotando, obviamente. Hoy, ¿qué productos vamos a agarrar del bolsón? Mariana, imagino que nos vas a enseñar a cocinar algo, ¿no es cierto? Sí, hoy trajimos una receta que tiene todo producto del plan. Lo especial, digamos, es que voy a hacer la masa con harina de maíz. Vamos a hacer una tarta de acelga, rúcula y pollo. ¡Wow! Ya está todo mezcladito acá. La harina de maíz, acá tenemos dos tazas, ¿sí? Bien, dos tazas. Voy a dejar un poquitín, siempre dejar un poquito por si nos pasamos el líquido. Dos tazitas de té, de leche, de café. Sí, hacemos una coronita, ponemos la sal, una cucharadita, no más que eso. Siempre cuidar la cantidad de sal que vamos a poner. Bien. La propiedad de la harina de maíz es que tiene mucha cantidad de fibra, también tiene proteína, pero es fuente de hidrato de carbono. Cuando digo hidrato de carbono, es el arroz, fideos, las harinas en general para que se ubiquen. Ahí está. ¿Quieren correr? Ahí yo veo el pollito, ahí en primera fila, lo corremos al pollito. Hay problemas. Ese viene, ¿no es cierto? Dentro también. También está el pollo dentro del bolsón. Dentro del bolsón, hay pollo, pasta, ahí está muy completo. Y el dulce de batata es riquísimo, es saltable para que también se disfrute un postrecito, ¿no es cierto? Ahí puse dos cucharadas de aceite y agua. Agua, generalmente media taza. Vamos a ponerla a poquito y esto es mezclar nada más. Mezclamos. Tiene que quedar una masa bien humectante, porque la harina de maíz no tiene gluten. Bien. Sí, entonces es apta para celíacos. Buenísimo, buenísimo. Ahí le pongo un poquito más, siempre hay que dejar un poquito. Siempre la veo cocinar a Mariana y sus masas quedan perfectas. Espero que en algún momento me salgan igual. No, la masa es, siempre depende de la harina que vamos a usar, es la cantidad de líquido que va a llevar, porque algunas absorben más, otras menos. Igual con la harina de maíz, si es precocida o no, va a depender de la cantidad. Y acá ya tenemos la masa lista. A ver, a ver esa masa más cerquita. A ver, a ver, qué linda ahí. Ahí está chino al lado de Mariana. Miren esa masita. Esa está lista. Esta está lista. Esta no hace falta que repose. Nada. Nada, porque como no tiene gluten. O sea, estas masas generalmente es para todo lo que sea masas chatas, como tarta, se puede hacer tapas de empanadas. Esa masa si nosotros la estiramos, ¿la podemos congelar? La podemos congelar, sí. Siempre yo recomiendo, bueno, después la estiramos así como está, la ponemos acá y vamos estirando con los deditos. Así es. Sí, porque si nosotros la amasamos y la queremos levantar, no se va a poder, porque al no tener gluten no es elástica. Claro, perfecto. Por eso por ahí se quiebra un poquito. A ver, ahí Chino nos muestra, así tiene que quedar en un molde que tengan. En un molde. Sí. Lo más finita que se pueda, mejor. Entonces queda crocante. ¿Tiene semillitas esa? Esta le puse semillitas. ¿Tiene semillitas? Sí, es un mix de semillas. Un mix de semillas. Mix de semillas. Y esto lo que se recomienda, llevamos al horno 10 minutitos para que se precocine y después le agregamos el relleno. A ver, ¿con qué tiene ese relleno? Uno tiene acelga, rúcula, acelga, rúcula, cebollita de verdeo y le puse una cebolla. Bien, perfecto. Y tiene perejil también, un poquito de perejil. ¿Sí? Bien, todos estos productos. Y pollo, perdón. Y pollo también, todo salteado, se saltea todo junto. La acelga no hace falta hervirla, se puede saltear. ¿Y la rúcula cómo entra ahí? Y la rúcula la corto y la pongo, la trato como la acelga. Pero ya la cocinamos. No, no, o sí, sí, la cocinamos adentro, todos juntos. Se saltea la cebolla, después pongo el pollo, después pongo la acelga, después la rúcula, la cebollita de verdeo. Y ya está. Y ya está. Lo condimento, lo pongo en la tarta y al horno que se dore la tarta y listo. Tenemos un plato súper completo. Vamos a dejar que Mariana cocine la tarta ahí un ratito, porque ya sale la tarta y está completa. Está completa, completa ahí en el horno. Y así como estas van ahí, como estas recetas, imagino que también en distintos barrios por ahí van charlando y surgen muchas otras. La gente debe consultar también. Sí, nosotros estamos constantemente en diferentes eventos donde vamos y mostramos lo que se hace del Plan Nutrir. Llevamos las recetas con los diferentes productos que tenemos en el bolsón. Generalmente recetas con zapallos, con las batatas, con la mandioca, con las verduras. Y la gente se interesa mucho. Mariana es re famosa con su... ¿Con sus recetas? Sí, con su tortilla de acelga, de acelga con rúcula. Su macita de rúcula. Ah, mirá. Cuando vamos a todos lados, todos le piden su receta de macita de rúcula. Sí, sí, porque la verdad que es muy... Es una manera de mostrar todo lo que se puede hacer con los productos de un bolsón de manera rica también. Porque la gente como que asocia la verdura con algo que no es apetecible, por decirlo entre comidas. Así es. Entonces mostrarle que se puede comer rico y nutritivo también es una manera de llegar a la gente a través de la receta y a través de nuestra Nutri, que es una genia para estas cosas. Ay, olorcito a tarta. A ver. Sí. Mariana. Acá estamos con la tarta lista. Guau, miren esa tartita. Guarda que no se nos caiga. Volado. Mirá, mirá los colores. Esa la decora todo. Me muero de amor. Sí, porque la comida entra por los ojos. Entonces hay que darle un toque del factor onda, le digo yo. Entonces, claro. Sí, todos comemos a través de los ojos. Todos. Y acá también quería hacer hincapié de que mirá qué fácil y qué rápido se hace una tarta. Tarta casera, que va a salir más económica, sin duda va a tener mejor nutriente y va a tener ingredientes que conocemos y no de esas que compramos que no sabemos qué tiene adentro. Así que invitamos a que cocinen en casa y también para volver a lo que era antes, que era más cocina casera. Vamos a poner los ingredientes, el paso a paso. Obviamente estos ingredientes están en el bolsón. Así que bueno, en ahí felicitarlos por un aniversario más. A todo el equipo que imagino que es una gran familia, ¿no es cierto? Sí, así tenemos. Dentro del Ministerio de la Comunidad. Exactamente, estamos dentro del Ministerio de la Comunidad. Bueno, le mandamos un saludo también a nuestra Ministra, Gloria Jiménez, que nos permite estar acá. Sí, muchas gracias por permitir que estén acá al Plan Nutri. Y que nos deja hacer, que eso es lo más importante. Y bueno, tenemos un equipo interdisciplinario que está compuesto por licenciados en agronegocio, tenemos licenciados en administración, tenemos la licenciada en nutrición. Así que tenemos ingenieros o tecnistas también. Tenemos también nuestra chacra en Mojón, claro que también produce ahí. Tengo que ir a conocer esa chacra. Mariana, ahí, por favor, enseñándonos todo lo que es las verduras ahí en la chacra. Un gran, un gran, muchísimas gracias, Anaí. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí con nosotros. Bueno, saludo a todo ese gran equipo. Sí, le mandamos un saludo a todo el equipo que le agradezco muchísimas gracias por todo lo que hacen todos los días. Es mucho, es mucho. Y te agradezco mucho también a vos, Daniela, por la invitación. No, por favor, nosotros cuando quieran y quieran traernos más recetas, más cosas de temporada, las puertas de estar bien, están siempre abiertas. Así que bueno, nosotros de esta manera vamos a ir al estudio porque ya se está terminando el programa del día de hoy. Así que acompáñennos y ya saben que todo va a quedar registrado en nuestras redes sociales. Bien, ya llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Hoy, por supuesto, vamos a saludar, ahí estuvimos escuchando a la coordinadora ejecutiva del Plan Nutrir, a la licenciada en nutrición, Mariana Dupuy. Hoy vinieron aquí a presentarnos este programa que acompaña la mesa de los formoseños. Hace cuatro años están de festejo, fue su aniversario el día 16, el día de ayer. Así que bueno, saludamos, por supuesto, y agradecemos su visita y todo lo que nos van enseñando día a día, a partir de distintas recetas, a partir de todos los productos que ellos van brindando a tantos beneficiarios. También, por supuesto, hablar, recuerden las actividades que se van a estar realizando ahora el próximo día, jueves 19, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Se van a desarrollar diferentes actividades. A estar atentos a esa agenda que seguramente van a estar compartiendo desde las redes sociales. Nosotros agradecemos siempre a nuestros amigos de Sano de Raíz que nos acompañan programa a programa y a todo el equipo de producción que hace que este programa salga al aire. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 20 horas aquí por la pantalla de Canal 3. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!